Me parece verlo en este minuto aquella noche de julio de 2001 en el Teatro Carlos Mar de La Habana, resumiendo la primera graduación de maestros emergentes. Guardo en mi mente la imagen de aquel día cuando me estrechó entre sus brazos y acercó sus mejillas a las mías. Sentí el cálido abrazo de un padre hacia su hija. Gigante de mil batallas, te despediste en un día memorable, queriendo volver a surcar los mares de esperanzas, como hiciste 60 años atrás en el yate Granma. Ya dormía cuando sonó el teléfono y la voz de mi padre me anunció, murió Fidel. Busqué convencerme, encendí el televisor y ahí estaba Raúl afligido y vestido con el verde olivo que usaron en las montañas como símbolo de rebeldía. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016 a las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Fidel fue el hombre que tendió las manos a los pobres, enarboló sin fronteras el internacionalismo, sembró la dignidad, el valor y el coraje entre los cubanos. Un hombre que desde que comenzó sus luchas en la Universidad de La Habana hasta su último suspiro, decía lo que pensaba y cumplía lo prometido. Sus ideas abrieron y se abren paso en estas extensas llanuras, donde habló con el obrero, con el intelectual, con el pueblo, donde aglutinó voluntades para transformar este país lleno de historia. Hoy, el pueblo en silencio llora Fidel, al invicto comandante y jura solemnemente ante su memoria de que su legado perdurará y que ante los peligros de la patria, cada cubano se convertirá en un comandante en jefe. Marielis Alcedo Morales, Notisur.